hacer un llamado al respeto por la institucionalidad colombiana, al respeto que debemos tener todos por el ordenamiento jurídico vigente. Justamente en un año en el que se elegirán los alcaldes y gobernadores del país, las instituciones del Estado deben mantener el orden, deben cumplir con la Constitución, deben cumplir con la ley. No es este el momento en todo lo que tiene que ver con el proceso electoral para generar un caos institucional que pueda derivar en la afectación del desarrollo del proceso electoral y en consecuencia va a originar la afectación de los derechos de los millones de colombianos, de los más de 50 millones de colombianos.